¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Tenemos unas fuertes lluvias aquí en el sur de la Florida. Tenemos fuertes tormentas en todo Florida. Miren como se ve, se está inundando la Florida. Miren como se ve. Así está Florida hoy, miércoles 16 de junio. A las 8, 3 de la tarde. Vean, un día lluvioso. Así está la Florida hoy.